Muy buenos días, Nicolás. Información en vivo desde los exteriores del Hospital Sergio Bernales. Y la familia, el pequeño de seis años, que todavía permanece internado en este centro de salud, está pidiendo ayuda urgente debido a que señalan que el AFOCAD, que es el Fondo Contra Accidentes de Tránsito, no responde a la solicitud del Hospital Sergio Bernales para que puedan cubrir los gastos de operación que necesita este niño de seis años, que presenta una fractura de fémur bilateral y de la tibia izquierda. Estamos con su prima, Yasmín Cárdenas. Yasmín, muy buenos días, bienvenida a Exitosa. Ustedes nos señalan que esta operación debe realizarse urgentemente. Sí, buenos días. Se debe realizar urgentemente. En sí se debió realizar el día de ayer, pero por motivos de trámites, de todo el papeleo, ahora me indican que en la oficina de seguros del Hospital Sergio Bernales ya enviaron ya el correo, el documento con todos los archivos adjuntos al AFOCAD, pero no responden. Y eso ha sido desde las 3 de la tarde del día de ayer y hasta el día de hoy no responden. Y el bebé se mueve mucho, tiene mucho dolor, está aburrido. Es un niño, no entiende. Entonces queremos con urgencia de una vez que den la autorización, que nos digan, que manden de una vez la respuesta el AFOCAD al hospital para que se pueda proceder con la operación de una vez. Ahora, ayer se hablaba del tema del seguro integral de salud. En el hospital les señalaron que primero se va a cubrir todo lo que se pueda cubrir con el AFOCAD y una vez que se agote todo lo que abarca el AFOCAD va a entrar ya el seguro integral de salud. Sí, el subdirector se comunicó con los familiares que estábamos ahí presentes dentro del hospital y nos dijo que el AFOCAD iba a cubrir todo. Y después, si lo que no cubría eso, el sí se iba a entrar a cubrir lo que faltara del esto. Eso es lo que nos indicó el subdirector el día. Y el día de hoy también en la oficina de seguros me lo volvió a recalcar. Entonces, estábamos esperando, solamente esperamos la respuesta del AFOCAD. Es lo único que se está esperando. El bebé está llorando. Toda la noche no puede dormir porque el dolor, el dolor es... La pierna izquierda la tiene dos veces a partir, desde más abajo en la cadera y en el tobillo. Entonces, todo eso está ahí. Por eso mismo es que el bebito no entiende y el dolor es bastante para él. Es un niño de seis años que ahorita se queja también de las agujitas, no puede estar tranquilo, ya no se puede estar ni con el carrito que le regalaron el día de ayer. No quiere nada y por eso estamos pidiendo con urgencia y apoyo para que el AFOCAD se responda de una vez y que sea rápido. No creo que sea difícil mandar una hoja y decir ya que proceda de una vez y mandar los implementos para que se realice la operación. Muchas gracias, Yasmín. Es que, Nicolás, ya han pasado casi 24 horas de este correo electrónico que envió el hospital Sergio Bernales al AFOCAD, al Fondo Contra Accidentes de Tránsito, para que asuma los gastos médicos, la cirugía que necesita este pequeño de seis años. Sin embargo, Nicolás, también queríamos comentar algo y es que, conversando con Yasmín, nos estabas señalando el tema de la revisión técnica de este vehículo que ocasionó el accidente de tránsito en la vía Pasamallito, porque nos estabas señalando, Yasmín, que anteriormente la congregación evangélica a la cual tu familia pertenece ya había viajado con ese bus y ya había habido un despiste en Chosica. Sí, ya había el mismo carro, ya lo habían contratado anteriormente, igual se iban también de paseo, pero a Chosica. Y mi tío, mis primos me informan de que ya había un despiste, ya igualito, volvió a salir el mismo olor, el mismo humo blanco, igualito. Pero, sin embargo, lo volvieron a contratar. Y cuando volvieron a contratar, tres de las personas... Ya habían pagado ya el costo que era por pasajero, ya todo ya estaba. ¿Y cuánto tiempo se realizó aproximadamente? Específicamente, creo yo que es hasta dos meses, hace dos meses, hace un mes, porque la congregación de hermanos siempre se van así a realizar los paseos, así porque se bautizan y hacen todo su... Se organizan ellos para hacer ese tipo de paseo. No sabían, no pensábamos que iba a ocurrir eso, no pensaban que iba a pasar a mayores, ¿no? Como ocurrió la primera vez, no pensó que se iba a hacer un accidente leve. Nosotros, Nicolás, vamos a continuar en la puerta del Hospital Sergio Bernales para estar pendiente, no solamente de la salud de este pequeño de seis años que necesita ser operado inmediatamente, sino también para ver cuál es el estado de los otros pacientes que todavía continúan al interior de este centro de salud. Éxitos en Lima 95.5. ¡Gracias!